Vamos a regresar acá nuevamente y les vamos a contar ahí acerca de su participación. Un momento, por favor. Vamos a ver, vemos ahí que ya tenemos varias personas ahí. Levanten la mano, tengan quienes ya se tomaron su foto en el Photobooth. También quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que ahí siempre tenemos eventos, eventos cada mes. Tenemos nuestro Learning Day para que ustedes puedan participar con nosotros, ¿verdad? Y con diferentes temas. Y esto es el tercer miércoles de cada mes, ¿verdad? Entonces estamos ahí muy contentos de estar llevando a cabo este evento. Y como ustedes recordarán, pues nosotros también el día de ayer les contábamos de que en el 2017 fue nuestra primera edición del Moods, ¿verdad? Y sabemos ahí que ustedes pues nos han acompañado en varias oportunidades, la mayoría de ustedes. Y para los que es la primera vez que nos acompañan, pues estamos muy contentos ahí también de contar con su participación. Entonces por acá les voy a estar compartiendo acerca de Ludovic, ¿verdad? Él es una persona con mucha experiencia y se enfoca muchísimo en el tema de poder hacer la parte de la educación como un juego, ¿verdad? Que el estudiante no esté, o el colaborador cuando nosotros estamos dando este entrenamiento, no esté enfocado con el temor de que podemos estar ahí a través de una evaluación o que lo sientan que es algo obligatorio, sino que realmente se entusiasmen y que sea esto una experiencia de aprendizaje, donde vamos a aprender muchísimo acerca de la plataforma LILU. Y recuerden que cualquier información adicional nos pueden contactar también a nosotros por acá. Entonces sin más que decir, ahí le vamos a dejar el tiempo a Ludovic. Por aquí vamos a tener ya listo nuestro video. Les comento que Ludovic podía estar aquí con nosotros por medio de un video por una situación de salud que tuvo, pero dejó aquí esto para nosotros y queremos compartir. Vamos a ver ahí. Ya estamos listos. Hola, buenos días. Si están viendo este video es porque estoy hospitalizado y lamentablemente no pude estar con ustedes en vivo en esta presentación y bueno, lo lamento. Pero bueno, lo había preparado en caso de que no pudiera acompañarlos. Me presento, yo soy Ludovic Lebleu. Bien, soy el fundador y CEO de la Universidad Don Kellerman y del sistema de aprendizaje aumentado LILU y de su plataforma LILU LXP. Bien, Better Today Human es la vida fuera de la caja. Si las palabras innovación, engagement, impacto, social, divertido, resuenan en su cerebro, pues vamos a pasar un buen rato hoy aquí juntos. ¿Qué es Better Today Human? Es un concepto muy sencillo en realidad. Las organizaciones están constituidas por humanos que hacen productos y brindan servicios. LILU le ayuda a reclutar, entrenar y formar mejores colaboradores que hacen mejores productos y servicios para su organización. Y esto es lo que llamamos LILUficación. ¿Cómo empezó toda esta aventura para nosotros? En la Universidad Don Kellerman, es una universidad sin fines de lucro que se dedica a la creación, producción y tecnología musical. Hoy contamos con cientos de miles de estudiantes en más de 40 países. Por supuesto, no era el caso en 2005 cuando tomamos la decisión de pasar de una experiencia presencial a una experiencia 100% remota. ¿Por qué lo hicimos? Y bueno, voy a hacer una pequeña línea de tiempo para decirles y contarles cómo llegamos, dónde llegamos, hablar un poquito de los errores que cometimos y todo el perfeccionamiento que tuvimos que hacer a lo largo de estos 17 años. Y bueno, si esto les ayuda a ahorrarse tal vez algún tiempo, si la experiencia que tenemos de todo ese tiempo les ayuda a ahorrar un poquito de tiempo, pues fantástico, se habrá logrado el objetivo de esta presentación. Hoy, y eso sí, voy a hablar de liluficación específicamente, no voy a hablar de la plataforma en sí, sino de todo el sistema y todos los conceptos alrededor de la liluficación. En el 96 iniciamos con un instituto de música que fue muy popular, que tuvo muy buena aceptación, hicimos mucha prensa escrita y mucha televisión. Bueno, y nos empezó muy bien y decidimos en 2003 empezar a hacer una comunidad online. Esto fue, por supuesto, antes de redes sociales y antes de todas estas cosas. Hicimos una comunidad online para ver si alrededor nuestro, en otros países, también había el interés por las carreras y por las formaciones que estábamos brindando presencialmente en nuestro estudio. Y saber si teníamos una oportunidad de llevar nuestra misión a otros países, a otros estudiantes en otros países. En 2005 decidimos que íbamos a hacer esto, que íbamos a explorar esta posibilidad por el éxito que habíamos tenido en la comunidad online y por lo que habíamos visto. Y en 2006 decidimos instalar nuestro LMS, decidimos instalar Moodle, tenía apenas 2, 3 años, estaba recién empezando. Era gratuito, era el más popular, más popular en apenas el inicio de los sistemas LMS. Cuando decimos gratuito y entre comillas, por supuesto, porque hay que tener un servidor robusto. Al principio teníamos cientos de estudiantes, pero cuando empezamos a irnos en línea teníamos ya miles de estudiantes que estaban conectados en los mismos horarios. Tuvimos que tener un departamento dedicado al desarrollo y un departamento técnico que pudiera soportar lo que estábamos haciendo. Y en retrospectiva uno se podría preguntar si un LMS hospedado y administrado podría ser tal vez menos complicado, incluso más económico. Pero bueno, esa fue nuestra decisión. Por supuesto, no nos arrepentimos de haberla tomado. Desde entonces estamos trabajando con Moodle y nos ha ido muy bien, así que todo impecable en ese sentido. Pero otra vez, el LMS es solamente uno de los módulos de una experiencia realmente pedagógica remota. En 2007 empezamos a desarrollar los módulos que el LMS por definición no incluye. Lo primero que quisimos saber, en presencial podíamos pasar lista, podíamos saber quién estaba y quién no estaba. Y en el LMS no podíamos hacerlo. Entonces, lo primero que decidimos hacer fue programar un sistema de monitoreo de tiempo para poder pasar lista. Y saber si nuestros estudiantes estaban presentes o no estaban presentes y en cuáles horarios estaban. Porque en aquel tiempo todavía estamos haciendo mucha formación sincrónica. Todavía estamos haciendo el famoso presencial en línea, lo cual sabemos todos que no funciona. Pero bueno, este fue con lo que empezamos, lo que quisimos hacer al principio. Y como teníamos profesores que estaban en ciertos horarios, entonces queríamos que nuestros estudiantes estuvieran presentes en esos mismos horarios. Y lo más importante de este monitoreo de tiempo es el segundo, más bien, el seguimiento de actividades en tiempo real. En la universidad nosotros producimos todo nuestro contenido in-house. Nosotros mismos producimos todo el contenido. Hemos publicado más de 400 libros en ingeniería de sonido, producción musical, composición. Libros que se convirtieron en videolibros porque los estudiantes no leen, entonces tuvimos que hacer videos. Y bueno, voy contándoles como todas las peripecias por las que pasamos. Y eso fue importante, el hacer el seguimiento de actividades en tiempo real, porque nos permitió saber cuáles actividades están siendo consumidas por nuestros estudiantes. Y cuáles no, y cuáles eran mejores, y cuánto tiempo pasaban sobre cada una para poder tomar decisiones. Y empezamos a crear nuestros propios primeros sistemas de analítica. Al principio, pues muy arcaico, estaba alrededor de las actividades pedagógicas, del LMS y del monitoreo de tiempo que estábamos haciendo. Y queríamos saber qué es lo que estaba pasando, y por supuesto, cuando digo que en 2007 empezamos con nuestra analítica, al día de hoy, por supuesto, la analítica fue creciendo con cada uno de los módulos, hasta sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, después de tantos años de trabajar en esto. Después, en el 2008, agregamos el sistema de vigilancia, también conocido como proctoring, en aquel tiempo otra vez estábamos haciendo exámenes, ya hoy hacemos todo por microlearning, y la plataforma va a evaluar a los estudiantes minuto a minuto, entonces ya no necesitamos hacer exámenes, pero en aquel tiempo sí. Y queríamos que nuestros estudiantes pudieran hacer sus certificaciones de manera remota, que fuera igual para todos, que todos tuvieran la misma oportunidad, ya sea presencial en el estudio o a distancia, que pudieran tener acceso también a esto. Y el otro sistema que hicimos en 2008 fue el sistema de pagos y suscripciones, y eso es muy importante porque fue donde empezó nuestra obsesión por la automatización. Es decir, que todos los procesos que empezamos a hacer a partir de ahí, decidimos que todo siempre fuera automatizado, porque teníamos cada vez más y más estudiantes, pero no queríamos crecer en términos de contratación, otra vez somos sin fines de lucro, y decidimos mantener siempre el equipo lo más pequeño posible, y que todas las tareas administrativas que fueran automatizadas, que no tuviéramos que contratar personas para apretar botones y para dar clic en el mouse, cuando las máquinas pueden hacer esto primero sin error, y también gratis por supuesto, pero además que nuestro personal fuera, que el tiempo de nuestro personal fuera empleado en tareas que son humanas, que son importantes, y no en dar clic. En 2009 empezamos a crear nuestro sistema, nuestro SRM, lo pueden pensar como un CRM o un ERP, para tener toda la atención estudiantil en un único sistema omnicanal, que tuviera etiquetes, que tuviera chats, que tuviera llamadas de audio y video, que cuando un estudiante hablara con un miembro del staff, o con un profesor, todo el historial siempre estuviera en un mismo lugar, porque en aquel tiempo todavía teníamos sistemas separados para esto, que esto es totalmente contraproducente, y tampoco es una buena experiencia del usuario, porque los estudiantes tienen que repetir, y no queremos eso, y tampoco queremos que nuestro personal tuviera que pasar tiempo, otra vez la misma obsesión de automatización, de ahorro de tiempo, de eficiencia, y queríamos que nuestro personal, su tiempo estuviera siempre bien dedicado. Entonces empezamos a crear este SRM. En 2010 agregamos un sistema de videoconferencias, hasta ese tiempo todavía estamos con sistemas externos, hicimos un sistema de videoconferencias nativo, que se comporta como otra actividad pedagógica dentro del sistema, sin tener que salir del sistema, tener enlaces por fuera, y eso nos permite, por ejemplo, también hacer cuises, o hacer ejercicios, o hacer juegos dentro de las videoconferencias nativas del sistema en LILU. Empezamos a también desarrollar nuestra red social y nuestra mensajería. En aquel tiempo no hablábamos tanto de RGPD. Aquí en Francia, pues esto es vital hoy en día. Pero, por supuesto, como la red social es propia y la mensajería es propia del sistema, entonces, por supuesto, va a ser conforme RGPD. La analítica de la conducta social y el comportamiento de la comunidad estudiantil, queríamos que, tener esos datos nosotros, que no los tuviera Facebook, que toda esa analítica que nos sirve para tomar decisiones fuera nuestra. Y esto nos permite también fomentar los valores y las habilidades no técnicas por medio de la interacción social de los estudiantes. Y el conocimiento, y aquí estamos hablando de conocimiento y comportamiento. El conocimiento es lo que yo sé, las habilidades técnicas, lo que estoy aprendiendo en el sistema, y mi comportamiento es quién soy. Entonces, estamos fomentando lo que sabemos, lo que hacemos y quiénes somos. Todos tenemos la oportunidad, si nuestros estudiantes van a estar con nosotros durante semanas o meses o incluso años, podemos fomentar las dos cosas. Tanto lo que sabemos, lo que aprendemos, y también quiénes somos, valores y habilidades blandas. En el 2011 viene el gran rompimiento. Hasta aquí estábamos teniendo mucho éxito, todo nos está yendo muy bien, y las herramientas que estábamos agregando siempre eran bien, por supuesto, con y con perfeccionamiento. Pero era desarrollo, básicamente era siempre desarrollo. En el 2011 decidimos agregar la famosa gamificación, de la que todo el mundo habla hace mucho tiempo. La gamificación está basada sobre el concepto de PBL, de Points, Badges, Little Boards, son los puntos, las insignias y los tableros de posiciones. Esto lo hace eBay desde hace 20 años. Y nosotros tratamos de empezar a agregar gamificación, es decir, empezamos a poner puntos, insignias y cosas adentro de nuestro LMS, y los estudiantes de una vez tuvieron un rechazo emocional total en contra de la gamificación, y nuestros esfuerzos por tener una retención y tener un engagement, ellos lo veían transparente nuestros intentos. Y primero, es carísimo, porque cada profesor tenía que crear sus propios juegos y sus propios sistemas e inventar el agua tibia. Algunos lo hacían bien, otros lo hacían mejor, otros lo hacían peor. Pero al final de cuentas, de todos modos, los estudiantes tuvieron un rechazo contra nuestros esfuerzos de gamificación. Y esto nació muerto y nos puso a pensar, por dicha, nos puso a pensar en un montón de cosas, de cómo queríamos realmente hacer las cosas. Porque nuestros estudiantes son apasionados por lo que hacen, son sensoriales, son sensitivos, son artistas. Y este rechazo emocional es muy fuerte por parte de ellos. Y empezamos a pensar, bueno, si a ellos les gusta lo que hacen, porque nadie estudia producción musical o ingeniería de sonido o composición, sino es apasionado por estas carreras. Por supuesto, ellos tienen pasión por esto. Y al mismo tiempo les gusta jugar. Entonces, ¿por qué el juego no funcionó en el aprendizaje? ¿Por qué agregar juego al aprendizaje no funcionó? Y la respuesta está en la misma pregunta. Es decir, tengo una plataforma, un LMS, que ya es aburrido por naturaleza, y le estoy poniendo algunas cosas que es claro que no es nativo, que no es genuino. Entonces, empezamos a hacer las cosas al revés. Y decimos, bueno, ya que no funciona de esta forma, ¿por qué no hacemos las cosas completamente? ¿Qué haríamos si no tuviéramos nada? Si tuviéramos una hoja en blanco. Pues, haríamos un juego primero. Ya que todos somos pedagogos y sabemos y respiramos pedagogía, bueno, entonces hagamos el juego y la pedagogía se nos va a salir por los poros y se lo vamos a poner al juego de todas formas. Y eso fue lo que hicimos. Creamos un MORPG. Eso es un juego de rol masivo en línea. Y empezamos a agregar el aprendizaje a los juegos diseñados para cada proceso cognitivo, siguiendo taxonomía de Bloom. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero lo que hicimos fue crear el juego primero, que fuera engaging, que fuera atractivo, que les gustara, y que al mismo tiempo pudiéramos agregar cada proceso cognitivo adentro de los juegos. Y de esta forma podemos garantizar la adquisición de competencias técnicas, porque los estudiantes van a pasar sistemáticamente por cada proceso cognitivo, en cada juego, en cada unidad de aprendizaje de cada competencia, y podemos al mismo tiempo evaluar su comportamiento y sus habilidades no técnicas. Aquí estamos hablando de habilidades blandas, humanas, sociales y creativas. Y voy a hablar un poquito más de esto más adelante. En 2014 empezamos a agregar el modelo pedagógico remoto NIL2IT. Es un proceso sistematizado de producción de contenido, porque como les dije antes, estamos produciendo todo el contenido nosotros mismos, y necesitamos un sistema que nos permitiera, no solamente crearlo de una forma sistemática y sencilla, y replicable y duplicable, sino que además nos permitirá actualizar el contenido, mantener el contenido actualizado, y esto, haciendo como estábamos haciendo antes, no se podía hacer. Y es un modelo pedagógico muy claro, robusto, intuitivo para los profesores y los creadores de contenido, y sobre todo para los estudiantes. Entonces es win-win, todo el mundo gana cuando hacemos un modelo pedagógico realmente diseñado para la pedagogía remota, en lugar de hacer como remiendos sobre una pedagogía presencial en línea. Todos sabemos que eso no funciona. Aquí todo el mundo ha probado eso y sabemos que eso no funciona. En 2017 empezamos a agregar las interfaces gráficas para este MORPG, para el aprendizaje social colaborativo. Estas interfaces se llaman Alchemy, y eso por supuesto es la interfaz gráfica del juego. Tenemos dos ediciones en ese momento, la edición Augmented, la edición Aumentada, que salió en 2018, que está basada en tableros de dashboards, en tableros de control, y la versión Board Game de tableros de juego, que salió en 2021, es una versión totalmente en la que todo se ve desde el inicio como un juego. Y empezamos a agregar también los Lillu Versus, para tener avatares y tener avatares basados en profesiones, y avatares basados en life, en vida, y criaturas épicas para otro tipo de aprendizaje, más para jóvenes y personas que les encanta el juego. Y finalmente en 2022, que esto es nuestro roadmap, donde vamos ahora, estamos totalmente dedicados al metaverso. Estamos haciendo lo que teníamos, lo que les dije antes, que la versión Board Game en 2D, la estamos llevando ahora al 3D. En esto ahora nuestra creación de avatar, ya no son avatares en 2D, sino avatares en 3D, que tienen animación, que son mucho más inmersivos. Hacemos mundos 3D a la medida, en la que los estudiantes van a entrar a un mundo, en lugar de tener un sitio web confinado al rectángulo del monitor, entramos ya en mundos 3D a la medida. Tenemos edificios 3D interactivos, algunos edificios tienen solo exterior, y los más interesantes tienen interior. Los estudiantes entran en esos edificios, donde hay escenarios 3D interactivos para cada juego, para cada uno de los juegos, edificios diferentes, interacción con NPCs, que son los non-playing characters, son los personajes que no son jugadores, son personajes del juego, que interactúan con ellos por medio de TTS, de text-to-speech y de speech recognition, que interactúan con los usuarios por medio del texto que nosotros cargamos en la plataforma, sin tener que hacer videos. Y, por supuesto, ahora los NPCs van a interactuar con los usuarios, ellos mismos interactúan en los escenarios, es decir, los mismos usuarios, los mismos participantes, estudiantes del juego, participan por medio de sus avatares, y sus avatares son animados, y todo esto lo hacemos con un ancho de banda súper, súper liviano, en una plataforma liviana, que solamente maneja, por supuesto, audio, no tenemos que manejar video, entonces es súper, súper liviano, y esto es lo que llamamos the life out of the box, la vida fuera de la caja. Aunque nuestro mundo 3D, eso es muy importante lo que voy a decir, ahora se habla de metaverso y la gente habla de ponerse cascos y aislarse del mundo con esto, y no es lo que estamos buscando, estamos buscando simplemente salirnos de un sitio web 2D, confinado en un rectángulo del monitor, a un mundo en 3D, que aunque esté en el monitor, no está confinado al rectángulo, porque en el mundo 3D, que ustedes, si tienen los hijos, sus hijos están en Roblox y en Minecraft, y ustedes saben cómo funciona esto, que ellos están metidos, aunque esté viendo en el monitor, se pueden mover hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, interactuar con otros, entonces no estamos en un sitio web, sino que ya estamos en un mundo completo en 3D. Y esto explica lo que llamamos la vida fuera de la caja, porque entonces ahora tenemos una vida remota, en 3D, y no estamos confinados en el monitor. Ahora sí, ¿qué es lo que realmente queremos? Todos queremos un salto cuántico, es decir, no queremos pasar por esto. Ustedes no quieren pasar por esos 17 años de desarrollo, prueba, error, perfeccionamiento, y todo esto que ya hicimos, bueno, obviamente, si estoy aquí para explicarles lo que hicimos para llegar hasta acá, es para que ustedes no tengan que pasar por todo eso, que se puedan ahorrar varias etapas y que pudiéramos hacer un salto cuántico. Pasamos de aquí a aquí y nos ahorramos 15 años de prueba y error. Lo que queremos es un salto cuántico, la pregunta, ¿cuándo lo queremos? ¿un salto cuántico qué significa? Queremos mejores resultados y que nos cueste menos. Queremos resultados que sean medibles y demostrables y queremos que esto nos cueste menos, tanto en los costos visibles como en los costos escondidos, como decíamos antes, y voy a hablar un poquito más de esto ahora. Y para que el salto de cerámita sea cuántico, estamos hablando de que tengo que tener por lo menos una reducción de costos de 10 veces y 10 veces mejores resultados, porque entonces ahí sí vale la pena. Si simplemente voy a hacer una cosa que me va a costar un poquito menos o que me va a reducir un poquito el presupuesto para tener algunos resultados difíciles de mostrar, además difíciles de cuantificar y que va a ser tal vez un porcentaje, no, no queremos eso. Queremos multiplicar por 10 nuestros resultados. Queremos tener un sistema que realmente valga la pena implementar. Lo que quisiéramos en el sistema, ojalá nosotros hubiéramos pensado así al inicio, hubiéramos podido decir, bueno, ¿qué queremos en el sistema? Y llegar a esta lista que les voy a poner ahora, pero por supuesto esta lista es una lista que hago a posteriori. Es una lista que digo, bueno, con todo lo que sé ahora, ¿cuáles preguntas me hubiera gustado hacerme al principio? Lo primero que quisiéramos todos es que el sistema estuviera listo para usar, que se puede simplemente sacar de la caja, conectar y que funcione. Plug and play. Queremos que sea listo para usar. Queremos que todo esté en un solo lugar. No queremos integrar por remiendos, diferentes herramientas. Queremos todo bajo el mismo capó. Y que además sea cero desarrollo, porque la idea no es desarrollar el software. La idea es que el software ya venga listo. Pero al mismo tiempo queremos que sea totalmente personalizable. Es decir, no quiero desarrollar nada, pero quiero un backend en el que yo pueda cambiar todo y modificar todo y adaptar todo a mi organización. ¿Qué otra cosa quisiéramos en el sistema? Bueno, queremos un sistema que sea hecho para mí. Que su instalación y su implementación sea hecha, que me lo entreguen llave en mano. Es decir, quiero a alguien que me escuche y que con base en lo que yo le voy a decir, me lo entregue llave en mano. Queremos además que el sistema esté basado sobre una filosofía de mejora continua. Porque el objetivo último de lo que estamos haciendo en formación no es un producto terminado. Es un producto que va a estar evolucionando todo el tiempo. Porque todas las organizaciones evolucionan y queremos que la actualización del contenido sea permanente, sea constante y sea sencilla y sea además muy económica. Es decir, una cosa es producir una vez, pero si tenemos que producir cada vez y cada vez y cada vez y cada seis meses o cada año, cada dos años, tenemos que volver a producir todo el contenido, pues es una locura. Entonces queremos un sistema que esté basado sobre esta mejora continua del contenido. Y queremos un sistema que esté listo para lo que sigue. Para Web3, Metaverse, Blockchain, para lo que sea. Que venga, queremos un sistema que siempre esté reactivo, proactivo y que pueda siempre estar listo para las próximas cosas que vengan. Tanto social como tecnológico y todo lo que estoy hablando. No estoy hablando solamente de tecnología acá. Y cuando hablamos de mejores resultados medibles y demostrables, aquí queremos dos cosas en particular. Más o menos se lo hablé un poquito antes. Voy a ser muy enfático en esto y lo voy a volver a hablar un poquito al final. Los mejores resultados medibles y demostrables deben estar en dos líneas muy específicas. Número uno, queremos poder garantizar la adquisición de competencias técnicas. Es decir, al final de una formación, yo quiero tener un cuadro en el que vea toda la lista de competencias con cada unidad didáctica adentro, con cada ejercicio y cada una de estas unidades con espacios donde voy a mostrar cada uno de los procesos cognitivos y ese perfil del estudiante yo quiero ver con todo en verde. Quiero ver todas las competencias, quiero ver todas las unidades pedagógicas, quiero ver los procesos cognitivos y decir, bueno, este participante, aquí están todos los procesos cognitivos de cada unidad, de cada competencia y él domina todo. Quiero ver eso frente a mí, medible y demostrable. Saber que a un estudiante no le faltó nada y que todo lo dominó. Eso es en términos de lo que sabe y lo que puede hacer. Y la otra cosa, quiero también poder evaluar las habilidades no técnicas. El mismo cuadro, como les dije antes, un cuadro donde yo haya definido lo que para mí es importante como organización, la lista de habilidades blandas, habilidades humanas, sociales, creativas, cuáles son los indicadores y los algoritmos que quiero utilizar para poder medir esas habilidades no técnicas y la interacción del participante, su comportamiento en la plataforma, me va a arrojar ese perfil al final para decirme quién es la persona. Entonces, tengo todo. Tengo aquí lo que sabe, lo que sabe hacer y quién es. Al final de la formación, quiero esto medible y demostrable para cada participante, un perfil completo de sus competencias técnicas y sus habilidades no técnicas. Y todo esto, como les dije ahorita, por medio de una analítica total, accionable, ahora basada, por supuesto, en inteligencia artificial, significa que cuanto más la uso, mejor se vuelve. Y esta analítica total de PDP, descriptiva, predictiva, diagnóstica y prescriptiva. Quiero saber todo el tiempo que lo primero es descriptivo, es lo más sencillo, ¿no? Y después predictivo, quiero saber diagnósticos también y quiero también poder anticipar por medio de analítica prescriptiva. Esto es una lista, por supuesto, de reportes que incluye todos los módulos de los que vamos a ver más adelante, incluye la parte pedagógica, incluye la parte social, la interacción con los demás, los juegos, todos los módulos están integrados a ese sistema de analítica total. Bien, ahora sí, lo que todos sabemos que no funciona y aún así. Entonces, aquí voy a hablar cosas, ustedes ya, todo esto ya lo saben, lo importante no es tanto lo que voy a explicar en esta primera filmina, porque ya ustedes saben todo lo que no funciona, pero después vamos a hablar de la ilumificación y de cómo vamos a resolver todo lo que no funciona con esta experiencia que estoy compartiendo con ustedes hoy. ¿Qué es lo que sabemos que no funciona? Bien, esta pedagogía es el sistema de pedagogía que decimos vamos a hacer presencial pero en línea. Es decir, vamos a, tenemos un profesor que habla frente a un grupo de estudiantes y ahora simplemente ponemos una cámara al frente y hacemos un zoom. Entonces, ya sabemos que eso no funciona durante el confinamiento y el COVID todos hicimos esto y sabemos que eso por supuesto no es pedagogía remota, no es pedagogía del todo pero mucho menos una pedagogía remota efectiva. Bien, la segunda cosa que sabemos que no funciona es el LMS como experiencia de usuario o interfaz gráfica. Sabemos que eso no funciona. El LMS es para los tech, es para IT pero el LMS el estudiante nunca, nunca debería ver un LMS. Un LMS es una interfaz gráfica de conexión a la base de datos. Eso es todo. Entonces, no hay ninguna experiencia ahí. Es decir, si vamos a conectar a un estudiante a una plataforma en línea para que vea videos, PDFs y quizzes, mejor se lo hubiéramos dado en una llave USB para qué lo ponemos a conectarse a una computadora. Entonces, ya sabemos que el LMS no es la interfaz gráfica y mucho menos la experiencia de usuario. Entonces, no podemos tener el LMS ahí. Tercera cosa que sabemos que no funciona es el contenido pasivo y estático. Sabemos que los PDFs, que los PowerPoints, los videos, todo esto, los estudiantes, pues, primero, no leen los PDFs, se duermen frente a los videos, se aburren, porque, por supuesto, un video no es pedagogía, de nuevo. Entonces, el contenido pasivo y estático, eso no funciona. Sabemos también que la tecnología basada en remiendos es, por supuesto, un rompecabezas. No queremos tener un LMS por un lado, un CMS por otro lado, un CRM por otro lado, un ERP por otro lado, videoconferencia, cada una de las cosas por separado y después vamos a ver cómo integramos todo eso, eso sabemos que no funciona. La otra cosa que sabemos que no funciona es gestión de esos remiendos. Vamos a tener un montón de diferentes herramientas que no son integrables, que muy difícilmente integrables, no son compatibles, cuando una cambia, las demás no pueden cambiar y bueno, etcétera. Ya ustedes han pasado por todo esto. La gamificación que les dije ahorita, de agregar juegos al aprendizaje, sabemos que eso también, si la gamificación PBL funcionara, ya lo sabríamos. El reclutamiento local de talentos, sabemos que nos pone en desventaja frente a otras organizaciones que tienen la potestad o la posibilidad de reclutar talentos, sus talentos en cualquier lugar del mundo, no solamente por un tema de costos, sino también por un tema de acceso a los mejores talentos. Pero bueno, se los incluyo como algo que a nosotros nos ha funcionado, por supuesto, muy bien, que es reclutar talentos en cualquier lugar del mundo. Y como les decía antes, cuando estábamos hablando de la reducción de costos, todas estas cosas que no funcionan son además muy costosas y aquí es donde se nos van los costos visibles y los costos también invisibles, escondidos. En el tema de pedagogía, cuando tenemos instructores que hacen lo mismo una y otra y otra vez, cada vez que tenemos un nuevo grupo de reclutas, tenemos que volver a pasar por a hacer lo mismo de nuevo. Entonces, todo ese tiempo perdido de instructores que nada más están repitiendo lo que ya hicieron antes. Entonces, tenemos un grupo que entra en enero y otro que entra en febrero, tenemos un grupo de instructores que van a repetir la misma cosa los dos meses. Segunda cosa, muy claro, todo lo que no sea engaging, atractivo, divertido, moderno y escalable es una pérdida hoy y mañana. Es decir, cualquier cosa que decimos vamos a invertir en, no, eso es un gasto. Si no tiene estas características, lo van a votar o ya lo han votado, ya lo han probado, ya saben que lo han votado antes. El contenido producido de esta forma pasivo y estático, PDFs, PPTs, videos, la producción es muy costosa y la actualización es igual de costosa porque producimos una vez y cuando tenemos que modificar el contenido lo hacemos dos veces. Entonces, esto yo se los digo siempre en todas las conferencias, en todas las personas que hablo, siempre les digo, lo más caro de la producción de contenido es hacerla dos veces y eso es lo que no queremos. Queremos poder tener siempre una producción una vez y después poder hacer actualizaciones permanentes porque si no hacemos eso tenemos siempre contenido obsoleto porque si yo hice este año la producción de contenido y me costó bastante dinero, el próximo año lo voy a hacer ya o me espero un año más. Entonces, nos esperamos para poder tener el contenido, el nuevo contenido y no lo hacemos porque nos resulta muy caro. La tecnología por remiendos agregamos un LMS y le ponemos un CMS y le ponemos un CRM y le ponemos un ERP y le ponemos un videoconferencia y le ponemos un procedimiento de pagos y le ponemos un help desk y le ponemos cada cosa que agregamos y mensajería más, 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 más todo lo que vamos a ir agregando acá un montón de costos escondidos porque tenemos que tener soporte, tenemos que tener técnicos, tenemos que tener servidores, tenemos que tener un montón de cosas para tener todo por separado y al final de cuentas no funciona. Entonces, además de que es muy caro no funciona. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? No solamente la licencia sino también todo el servicio técnico, los errores y todo lo que hay que corregir y arreglar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta un dolor de cabeza? La otra cosa que no sabemos otra vez, gestión de estos remiendos, tenemos que tener personal especializado, formado, entrenamiento permanente para además un sistema que está en constante obsolescencia. Entonces, esto es muy caro, costos generalmente escondidos porque se van en planilla y no nos damos cuenta pero esa planilla es enorme además de personal del cual no podemos dispensar porque saben del sistema, las únicas personas que conocen este sistema de hace 10 años que todavía estamos utilizando que no deberíamos estar usando porque no podemos cambiar porque es el único con... Esto no queremos más. La gamificación, como les decía un poquito antes, la implementación y el desarrollo son costosos para resultados además imprevisibles porque entonces tenemos un creador de contenido que se inventa el agua tibia y otro que inventa la rueda y esto no es... y cada quien lo hace como puede y por supuesto no son expertos y llegamos a cosas que no son lo que imaginábamos. Y el reclutamiento local de talentos es muy costoso, tenemos costos de reclutamiento local y nos perdemos las oportunidades de contratar a nivel global. Por supuesto, no solamente en temas del costo de mano de obra sino también en los resultados que obtenemos teniendo mejores reclutas y muchas veces nos pasa que no podemos ni siquiera si tenemos que reclutar a una persona que pueda desplazarse a mi oficina no es necesariamente la persona que más sepa de lo que necesito hacer en cada momento. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto por medio de la lilificación? Y esto es de lo que realmente quería hablarles hoy, mostrarles entonces cómo lo que sabemos que no funciona, cómo lo podemos resolver por medio de ese sistema de aprendizaje aumentado. Cuando hablo de aprendizaje aumentado significa que todo lo que hago en remoto debe ser mejor de lo que puedo hacer en presencial. Si tengo en presencial tengo una experiencia la quiero hacer mejor en remoto. Cada una de las cosas, cada una de las interacciones, todo lo que el estudiante, el participante, el jugador, el usuario va a hacer en la plataforma tiene que ser mejor que la experiencia tiene que ser mejor en remoto que en presencial. Entonces, ¿cómo vamos a resolver todas estas cosas? Primero, en lugar de pedagogía presencial en línea, vamos a utilizar una pedagogía que está realmente adaptada y probada para el aprendizaje remoto aumentado, pedagogía Neil Tweet. La interfaz de usuario y la interfaz gráfica lo vamos a basar, como dije más temprano, en un MORPG. Eso es un juego de rol masivo en línea. El LMS debe ser invisible. Siempre, nunca, el estudiante nunca debió haber visto el LMS. Ese es el punto. Entonces, el LMS aquí es invisible, estamos ya sea basados sobre tableros, sobre dashboards o sobre un tablero de juego o incluso mejor, ya un sistema inmersivo basado en metaverso, un sistema en 3D. Nuestro contenido, otra vez, aquí debe ser interactivo, colaborativo, desafiante y divertido. Cuando hablamos de interactivo, nada de lo que vamos a poner en la plataforma debe ser de que el estudiante lo vea sin hacer nada. Tiene que estar constantemente haciendo cosas. No digo que no podemos tener videos, podemos tener algunos videos de 30 segundos, un minuto, pero bueno, estamos ahora en la era TikTok, hacer videos de 15 minutos, se olviden, no lo van a ver. De hecho, uno siempre pregunta, voy a, digamos que quiero aprender a clavar un clavo, voy a YouTube, hay un video de 15 minutos, uno de 6, uno de 30 segundos, todos vamos a ir a ver el 30 segundos primero, nadie va a ir a ver el de 15 cuando te cuentan qué sé yo, lo que comió ayer y el gato y no sé qué, queremos ver en 30 segundos rápido cómo lo hace para yo lo que quiero es ir a clavar el clavo, no quiero ver a alguien haciéndolo. Entonces, no estoy diciendo que no podemos tener videos, pero bueno, cuanto menos videos mejor y como les dije ahora en Metaverse tenemos la enorme posibilidad de tener NPCs, que son los Non-Playing Characters, los personajes que no son jugadores, que pueden interactuar con los usuarios por medio de TTS y Speech Recognition. Entonces, no necesitamos hacer videos, podemos tener simplemente un sistema que va a reconocer el texto y lo va a narrar y lo va a hablar directamente con los usuarios. Esto hace 3, 4, 5 años no está tan bien, hoy está muy, muy bien y estará mejor el próximo año. Es decir, es una tecnología que ya está aquí, está aquí para quedarse, entonces empezamos a implementarla este año, en 2023 estará mejor, 2024 estará mejor. Entonces, es una tecnología que está aquí y que nos permite ahorrarnos un dineral en producción de video y además es mejor porque es mucho más interactivo para los estudiantes. Aquí estamos hablando de una tecnología todo en uno, es decir, ponemos todas las herramientas bajo el mismo sistema, tenemos todos los sistemas integrados y la gestión de todo el sistema igual todo en uno, es decir, tenemos personal que sabe utilizar todo el sistema en un mismo paquete. Hablamos de la iluficación y aquí en lugar de agregar los juegos al aprendizaje RPG que ya es atractivo, que ya es engaging, que ya es social, que ya es colaborativo y a este juego que ya es cool, que ya es wow, le agregamos el aprendizaje y otra vez, como dije antes, para poder garantizar la adquisición de competencias técnicas y evaluar las habilidades no técnicas. Y al final, el reclutamiento que podemos hacer, un reclutamiento global. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Otra vez, vamos otra vez a los costos que habíamos hablado más temprano. En el primero, tenemos aquí los instructores se convierten en guías en lugar de personas que van a repetir lo mismo cada vez porque el contenido va a estar ya producido y listo para consumir de una manera interactiva y cool por parte de los participantes y los instructores están ahí para guiar a los participantes. Entonces, podemos tener cada vez más participantes sin incrementar la cantidad de instructores. Más bien, los instructores están haciendo un trabajo mucho más interesante porque no tienen que repetir siempre lo mismo. La interfaz va a ser engaging, divertida, moderna, escalable, personalizable. Es una inversión en lugar de ser un costo o un gasto. El contenido que tenemos acá, la producción es económica y lo más importante, más importante, mucho más importante que la producción económica es que las actualizaciones son muy económicas porque entonces tenemos una producción una primera vez y si después necesitamos cambiar una cosa u otra cosa, muy fácil de hacer. Recuerden, si tenemos videos, hay que volver a contratar a los mismos actores que vuelvan a hacer las mismas cosas, el mismo set, cámaras y todo lo demás. En cambio, si es un NPC en 3D que va a narrar lo que está en texto en TTS, simplemente las actualizaciones son cambiar un texto y ya está. Y así puedo tener siempre el contenido al día porque yo sé que no me va a costar lo mismo otra vez para hacer una segunda vez. Para eso tenemos nosotros un marco de creación de contenido intuitivo y sistemático que simplemente te lleva a la mano. Nuestros creadores de contenido llegan al marco de creación de contenido y agregan todo dentro del sistema. En tecnología y en la gestión tenemos un único sistema que es comprobado, todo integrado y compatible por defecto actualizado permanentemente y en la gestión tenemos un sistema único de gestión intuitivo con todas las herramientas en un único en un solo lugar. Nuestro personal conoce esta plataforma la gestión es súper intuitiva y súper sencilla. En la lilificación que estábamos hablando antes tenemos un MORPG atractivo y engaging con mecánicas de juego diferentes para cada proceso cognitivo y una construcción de atributos de los avatares. Esto para los que han jugado ya RPGs ustedes saben que cuando uno tiene un avatar o un personaje su personaje tiene unos atributos y estos atributos al final son los famosos soft skills human skills social skills creative skills todas esas habilidades no técnicas son lo que en los juegos RPG son los atributos de los personajes. Entonces esto lo hacemos gracias a este concepto de RPG. Entonces nuestro sistema de lilificación es por supuesto el PBL clásico de siempre y también el RPG aumentado y multijugador. Y el reclutamiento global otra vez les decía que esto puede ser un poco controversial pero bueno sin ponerle que sepan que a nosotros nos ha funcionado muy bien podemos reclutar a los mejores talentos alrededor del mundo por medio del teletrabajo y el entrenamiento remoto. Una vez que todo se ha sistematizado yo puedo contratar en cualquier lugar del mundo a los mejores. Otra vez no necesariamente para ahorrar en los salarios porque puedo pagar siempre lo mismo que estaba pagando o incluso más porque voy a poder contratar a los mejores y el resultado que me van a entregar siempre será superior si tengo a los mejores. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle de algunos de los conceptos que hemos hablado anteriormente unos 5 o 10 minutos y ya termino con esta presentación. si estoy disponible al final de esto pues espero poder tomar algunas preguntas pero si no les dejaré mi contacto para que me puedan mandar tal vez correos o podemos interactuar más adelante. Bien, la primera cosa que quiero hablar acá es la diferencia entre integrar productos separados y tener todos los productos bajo el mismo sistema. Entonces, si yo voy a integrar todos los productos por separado dolor de cabeza no compatibles costos elevados de desarrollo y mantenimiento siempre son problemas. No les estoy diciendo nada que ustedes no saben ya saben que esto es así porque ya lo han probado ya ustedes han probado integrar sistemas por separado software por separado no se integran no son compatibles siempre generan problemas. En cambio ¿qué pasa cuando tenemos una plataforma que tiene todo junto? Aquí tenemos todo junto y compatible y como ustedes saben 15 años de desarrollo incluye monitoreo de tiempo comunidad aquí estamos en la red social y mensajería mecánicas de juego de las que hemos hablado analítica total vigilancia en caso que todavía estén haciendo exámenes o certificaciones a distancia videoconferencias los pagos y suscripciones que más que un sistema de pagos es un sistema también de acceso automático por parte de los participantes en toda la formación para que ellos mismos puedan entrar sin que haya interacción por parte de la administración y el SRM y el centro de servicios recuerden que todo esto está súper súper optimizado y automatizado porque esa es nuestra obsesión desde hace 12 14 años de que todo se pueda automatizar lo más posible segunda cosa que quiero hablar la diferencia entre la gamificación y la liluficación el concepto es muy sencillo gamificación es añadir juegos al aprendizaje en cambio liluficación es añadir el aprendizaje a los juegos que ya tenemos creados desde antes y esa es la enorme diferencia esto en 2011 cuando empezamos a hacerlo empezamos a hacer esto como les dije nació muerto eso PBL los puntos insignias y tablas de posiciones eso se siente aburrido solitario forzado y artificial sobre todo esto forzado y artificial esto fue lo que nuestros estudiantes tuvieron este rechazo emocional a nuestros intentos de gamificación el objetivo cuando hacemos esto es simplemente poner alguna novedad de school queremos verlo school y no funciona y la implementación es súper súper costosa en cambio con la liluficación tenemos PBL y el sistema de RPG aumentado los juegos de rol que les dije antes multijugador en línea y esto por naturaleza va a enganchar a los estudiantes es una comunidad colaborativa y es auténtico porque el estudiante entra desde el inicio entra a un juego no entra a un LMS entra a un juego a un MORPG que tiene todas las mecánicas de juego para poder pasar por cada proceso cognitivo en cada unidad de aprendizaje en cada competencia y eso me permite garantizar la adquisición de competencias técnicas y al mismo tiempo evaluar el comportamiento de los estudiantes en la evaluación de competencias no técnicas otra vez blandas sociales humanas y creativas todo esto lo hacemos con cero desarrollo en un entorno intuitivo nativo siguiente ¿cómo hacemos la garantía de adquisición de competencias técnicas y la evaluación de valores y habilidades no técnicas? entonces voy a hablar de un poquito de pedagogía aquí para aquellos de ustedes que son pedagogos no voy a tardar mucho en esto tampoco se preocupen no va a ser demasiado demasiado técnico los estudiantes progresan de forma intuitiva y automática a través de una variedad de mecánicas de juego RPG social avanzadas diseñadas para y eso es lo importante consolidar cada proceso cognitivo y garantizar la adquisición de las habilidades técnicas ¿cómo hacemos esto? estos son los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom que yo estoy seguro que todos conocen o por lo menos han escuchado hablar o han visto la pirámide en Google o lo que sea pero bueno lo importante de los procesos cognitivos es que sin importar cómo aprendamos porque emocionalmente aprendemos diferente sensorialmente todos aprendemos diferente porque hay personas que van a aprender más de vista otros más con los oídos o como sea pero cognitivamente todos los humanos debemos pasar por los seis procesos cognitivos para adquirir una competencia si nos quedamos en el camino no aprendemos no estamos seguros de haber adquirido una competencia muchas veces en las escuelas los colegios hacemos recordar 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 vamos y recordamos y recordamos regurgitamos todo en un examen y lo olvidamos al día siguiente mejor de los casos 15 días para las mejores memorias pero nadie se acuerda de las cosas después de 15 días y por eso todos los años en los colegios nos repiten lo mismo para ver si lo podemos regurgitar durante 11 años 12 años para al final entrar al mundo laboral y finalmente terminar de olvidar todo lo que solamente recordamos en algún momento en los mejores de los casos cuando hemos comprendido pues se nos queda un poquito más y cuando entendemos un concepto y podemos hay la famosa frase explique con sus propias palabras aquí está el comprender si además podemos aplicar ya la competencia cada vez está más conmigo y eso es de izquierda a derecha siempre los productos llegan al resultado y aquí empezamos a invertir el sistema y nos presentan un resultado y debemos analizar e inferir cómo llegamos ahí por medio de cuáles son los productos para llegar al resultado evaluar no es evaluar en el caso de poner una nota sino que evaluar diferentes escenarios diferentes posibilidades con estudios de casos para poder recomendar las mejores opciones eso es lo que le pedimos a nuestros colaboradores le decimos bueno pero analice y dígame cuál es la mejor y ellos no saben hacer esto porque todo el tiempo lo que hicieron fue recordar nunca aprendieron nunca desarrollaron el músculo de comprender tampoco el de aplicar y mucho menos el de analizar mucho menos el de evaluar y cuando les vamos a decir en el mundo laboral les decimos bueno pero mire tengo estas opciones tengo este o este software este software cuál es el mejor o tengo estas opciones dígame cuál es la mejor investigue ellos no saben hacer esto y por medio de ese sistema ellos van a poder hacer cada una de estas cosas para al final llegar al punto donde van a crear y en el mundo de hoy las organizaciones innovadoras que tienen personal que sabe crear que sabe pensar out of the box fuera de la caja son los que realmente tienen el mayor futuro para cada uno de los productos cognitivos vamos a tener mecánicas de juego diferentes para recordar tenemos mecánicas de juego para comprender otras para aplicar otras para analizar otras para evaluar otras para crear otras y todas estas mecánicas de juego me van a permitir garantizar la adquisición de compasas técnicas porque el participante va a pasar aquí y cuando ya haya dominado esto se le abre el siguiente punto donde puede entrar entonces estaba aquí por ejemplo en un edificio interactúa con un NPC para recordar y entonces cuando ya recuerda esta parte pasa con mi colega y aquí vamos a ir a hacer los juegos de comprender una vez que ya sabes hacer esto entonces va a pasar a los de aplicar y entonces sistemáticamente y automáticamente va a tener que pasar por cada uno de los productos cognitivos en cada unidad pedagógica en cada competencia los primeros dos recordar y comprender los va a jugar contra la máquina porque mucha gente no quiere ir directamente no quiere mojarse de una vez e ir a tirarse contra otros pero entonces jugamos contra la máquina para asegurarme que ya me acordé y que ya entendí bien y una vez que ya entendí bien ya puedo ir a jugar con los demás con y contra otros jugadores en equipos o uno contra uno dos contra dos los juegos colaborativos sociales y una parte hermosa a nivel de creación de contenido es que toda esta parte de acá se hace por colaboración en los equipos es decir que el contenido nuestro siempre será orgánico porque los mismos jugadores los mismos participantes son los que van a crear aquí sus aventuras y sus misiones con base por supuesto en premisas que les vamos a decir y ellos mismos van a determinar cuáles son sus hipótesis de análisis sus hipótesis de evaluar de evaluación por lo tanto ellos mismos están aprendiendo a analizar aprendiendo a evaluar y este contenido que ellos mismos están creando es el que ellos mismos después van a ir a analizar y evaluar significa que nuestro proceso de creación de contenido se detiene en algún momento y orgánicamente sigue siempre siempre creciendo y creciendo y creciendo por la misma interacción de los participantes y la evaluación de valores y habilidades no técnicas se hace de la siguiente manera al interactuar con cada actividad de aprendizaje todo lo que hemos hablado aquí en los juegos LILU permite estimular y evaluar los valores las habilidades blandas humanas sociales y creativas como les dije antes por supuesto todo eso es personalizable podemos decir cuáles son las habilidades blandas para mi organización cuáles son las importaciones humanas para mí sociales para mí creativas para mí cuáles son las que realmente definen mi cultura empresarial como los defino y después defino cuáles son los algoritmos y los indicadores que van a premiar a los usuarios en función de su interacción y su comportamiento en la red social en las actividades de aprendizaje en cada juego y todo eso lo vamos a hacer minuto a minuto recuerden todo esto lo estamos haciendo todo el tiempo minuto a minuto los juegos están haciendo todo esto cada minuto no necesitamos hacer exámenes no necesitamos hacer nada de esto porque el mismo sistema automáticamente y sistemáticamente va a evaluar tanto lo que sé como lo que sé hacer y hacer hablo de aplicar para arriba lo que sé lo que sé hacer y quién soy el sistema todo esto me lo va a hacer automáticamente y al final yo tengo un perfil de cada colaborador de esta forma y cada recluta por supuesto está en el proceso de onboarding la como se ve en el tweet aquí no voy a no voy a hablar demasiado de esto porque se vuelve ya esta presentación se puede ver muy densa en esta parte pero quiero mostrarles cómo se ve un curso de esta forma cuando tenemos un curso nosotros los subdividimos en cuatro skill sets en cuatro grupos de competencias cada grupo de competencias los subdividimos en tres competencias y cada competencia en tres unidades ¿por qué hacemos esto? ¿dónde están los procesos cognitivos para cada uno de estos niveles de jerarquía de contenido? en estos en las unidades aquí vamos a hablar del qué entonces al inicio de voy a mencionar esto cuando hablaba antes de los seis procesos cognitivos que hay aquí nosotros en realidad hemos agregado uno hemos agregado un séptimo proceso cognitivo al inicio que es el why el por qué eso basado en el golden circle de Simon Sinek si alguno lo ha escuchado y si no lo han escuchado se los recomiendo es una es un el empezó el TED talk de Simon Sinek de 2009 parece que es que habla del golden circle de cómo las mejores organizaciones siempre comunican primero con el why el por qué primero y nosotros utilizamos este concepto para decir a un estudiante bueno pero cuál es la ganancia cuál es el beneficio para qué voy a invertir una hora de mi tiempo en aprender esta competencia entonces nosotros agarramos aquí y iniciamos siempre con en el contenido siempre iniciamos con el beneficio que hay para mí o para mi familia o que hay para mi organización o que hay de qué me sirve esto de qué me va a servir entonces este why lo ponemos en cada unidad y aquí nosotros estamos en la unidad en la primera en la subdivisión más pequeña de la jerarquía de la transmisión de conocimiento aquí ponemos el why y el what aquí tenemos el para qué de qué me sirve el beneficio y todo lo que tiene que ver con definiciones qué es y todo lo voy a poner aquí en el what aquí vamos a estar haciendo los procesos cognitivos de recordar y comprender y cuáles actividades pedagógicas el discover que tiene que ver específicamente con el why descubre qué es esto con videos y textos si aquí ustedes quieren poner algunos videos cortos otra vez 30 segundos un minuto máximo máximo dos minutos pero huyan de los videos lo más posible otra vez en el mundo en metaversión 3D eso se convierte en interacciones con NPCs es la cosa más hermosa que se puede hacer y después las trivias podemos tener dos trivias una para recordar una para comprender totalmente interactivo otra vez con NPCs y esto lo vamos a hacer para poder dominar los procesos cognitivos de recordar y comprender cada unidad va a durar 10 minutos las tres unidades 30 minutos en total termino tres unidades y paso a los ejercicios y las actividades y los juegos al nivel de la competencia en el nivel de la competencia ya no estoy haciendo el what estoy haciendo todo el como el how y aquí voy a utilizar duelos problemas situaciones estudios de casos y las famosas aventuras los duelos voy a hacer 5 minutos que voy a jugar con y contra otros jugadores voy a empezar a resolver los problemas y las situaciones con base en el análisis en las hipótesis de análisis que otro participante ha hecho con su creación y lo mismo con los estudios de caso porque voy a analizar y voy a evaluar las creaciones de otros aquí los procesos cognitivos van a ser aplicar analizar evaluar y crear otra vez todo esto se hace automáticamente en la plataforma todo está configurado para que los mismos estudiantes puedan ellos mismos gestionar todo este todo este contenido y hacerlo entre ellos mismos al final cada competencia se domina en una hora una hora y cuarto máximo que son el consumo de tres unidades estas tres unidades que dijimos aquí más los 30 minutos de las actividades pedagógicas propias de la competencia entonces una hora para cada competencia vean esto acá si cada hora invertida en la plataforma estamos ejercitando el músculo de recordar está bien pero además recordar comprender aplicar analizar razonamiento evaluación y creación todos los músculos todos los días una hora cada día para dominar una competencia esto es hermoso el cerebro pues crece con estos ejercicios a diario ¿no? tres unidades 30 minutos el cómo aquí la creación de objetivos ustedes ya saben hacer esto que es el verbo un verbo de la categoría aplicar va a ser guarda la condición y el grado esto es definición de objetivos 101 ya ustedes manejan esto el skill set es un grupo de competencias voy a meter tres competencias dentro de un grupo de competencias y aquí no me voy a molestar más en todas estas cosas porque ya las sé ya recuerdo comprendo ya todo se lo sé voy a entrar a hacer misiones las misiones son ejercicios múltiples juegos múltiples que duran una hora y aquí estoy haciendo solamente creación 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 y creación a nivel de un grupo de competencias ya no de una competencia entonces todo el conocimiento adquirido aquí por recordar y comprender de las unidades todo lo que hice aquí de análisis evaluación y creación a nivel de la competencia lo voy a poner todo esto al servicio de misiones que van a durar una hora para cada grupo de competencias es decir que voy a afianzar por medio de la creación del proceso cognitivo de creación todo lo que habré aprendido en estas unidades de competencias al final de cuentas todos los grupos de competencias van a formar parte de un curso y este curso al final de la misma forma se va a concluir por medio de una misión que tiene otra vez un grupo una secuencia de juegos que van a durar al final cuatro horas aquí estamos hablando de creación el curso completo dura 20 horas porque son cuatro skill sets estos cuatro skill sets cuatro horas cada uno 16 horas más las cuatro horas del curso otra vez no me voy a tardar demasiado en eso pero quería mostrarles cómo funciona un sistema de pedagogía remota comprobado automatizado y sistemático para cada proceso cognitivo en cada unidad en cada competencia en cada grupo de competencias y al final en el curso en cada curso tenemos 36 unidades 12 competencias cuatro grupos de competencias y aquí es importante que vean la cantidad de actividades de micro aprendizaje que estamos haciendo es decir que en lugar de escribir un pdf de 50 60 páginas que al final no van a leer voy a hacer en lugar de tantos párrafos y tantos títulos voy a hacer cada una de las cosas acá en un marco sencillo de creación de contenido en lugar de estar frente a una hoja en blanco tengo un sistema que me va a mostrar y me va a guiar para hacer cada uno de los contenidos que hay acá sus expertos van a hacer sobre todo la parte que tiene que ver con el contenido con el what y el why pero después todos los juegos se pueden hacer con personal que no está tan altamente calificado como sus expertos entonces pueden tener juniors o que estén haciendo toda la parte de los juegos se lo pueden hacer los juniors es importante que los expertos estén haciendo sobre todo la parte del why y el what sobre todo cuando sus procesos y sus procedimientos son propios de su empresa es importante que eso lo está haciendo un experto pero todo lo que viene después que es el grueso de los juegos eso lo puede hacer un junior eso no hay problema como se ve un curso después aquí podemos ver un curso completo un curso de micro aprendizaje aumentado que tiene un grupo de competencias cada grupo de competencias tiene tres competencias cada competencia tiene tres unidades y al final un wrap up de todo lo que vimos aquí entonces aquí un discover aquí un video trivia trivia lo mismo en cada una aquí tenemos un duelo un problema un análisis de caso y después una aventura y eso concluye una competencia esta competencia se completa luego otra y luego otra completan el skill set el grupo de competencias y al final de eso tenemos las misiones y esto es finalmente como se ve para el participante para el jugador simplemente está viendo todas las actividades que tiene que completar una por una cada una de esas actividades va a durar un minuto dos minutos va a ser evaluado automáticamente y sistemáticamente por el sistema tanto en lo que sabe lo que sabe hacer y quién es todo esto lo hace el sistema automáticamente con base en el contenido que otra vez se hizo con base en un marco intuitivo y fácil de seguir su experiencia de aprendizaje como les he hablado hoy no voy a no voy a hablar de la plataforma LILU en específico pero bueno estos son todos los módulos que hay acá hay muchos más adentro de esto esto lo podemos ver en otro momento hoy quería realmente mostrarles lo que hemos estado haciendo durante los últimos 17 años nuestra experiencia y si algo de lo que expliqué hoy pues les sirve me alegra mucho y se logró el objetivo de lo que queremos hacer hoy nuevamente me disculpo si estoy si están viendo este video es porque no pude no pude estar con ustedes presencial espero sinceramente no tener que usar este video y poder aunque sea desde una cama de hospital poder estar con ustedes en la conferencia en vivo para poder atender preguntas al final que me encanta escuchar lo que me dicen al final pero bueno si están viendo otra vez este video realmente me disculpo por no haber podido estar con ustedes hoy aprender es un juego LILU LXP es un MORPG inmersivo multijugador para el aprendizaje aumentado les voy a dejar en el en el de alguna forma en la conferencia si están viendo esto mi correo electrónico y mi contacto para que me puedan hacer preguntas de las que no pudimos hacer en esta en esta presentación que tengan un gran muro el mood y que disfruten el resto de sus de sus conferencias muy bien muchísimas gracias y agradecemos la participación de de Ludovic deseamos ahí que se recupere pronto y agradecemos ahí también el el compromiso que que nos dejó al compartir este video con nosotros y le deseamos ahí una una recuperación pronta eh estuvimos recibiendo por acá algunas preguntas con mucho gusto las vamos a hacer llegar y vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes las las respuestas verdad de de lo que nos fueron ahí consultando y pues también en esta en esta mañana antes de de pasar a a nuestra siguiente conferencia quiero compartirles aquí eh nuevamente mi mi pantalla para agradecer ahí a nuestros patrocinadores que nos apoyaron ahí para poder realizar este evento tenemos a Huawei Cloud también a SSS Business School a Colabno IntelliVo verdad recuerden que vamos a tener ahí también la la participación el día de hoy de de IntelliVo en una en una conferencia y y queremos invitarlos ahí a que continúen con con nosotros verdad vamos a a parar aquí la la grabación de este de este taller y vamos a continuar con el siguiente con el siguiente que tenemos aquí en nuestra agenda de IntelliVo